Actividades diarias, ¿no? Pero el tema de teatro es muy complejo. Lo que se ha tratado más bien con los chicos es de poder ir ya plasmando aquella indumentaria que pudo haber sido o pudo haber utilizado el hombre de la costa, el costeño de su momento, ¿no? Si hablamos de la costa, ya ahorita, el artista es historiador, lo bonito es que es un historiador de nuestra zona de Lima Norte, ya nos contará su experiencia, se ha documentado mucho acerca de quiénes fueron los colis. Y parte de esa documentación habla mucho María Nostrofi, una etnohistoriadora, y nos comentaba, ¿no?, de cómo pudo haber sido el hombre costeño. Mucho se habla del hombre de la sierra, todo es inca, ¿verdad? Ustedes ven los libros, los que hemos estudiado, nos han hablado mucho sobre los incas y las otras culturas regionales, pero poco sabemos acerca de la cultura local. O sea, hablar de los colis es empezar a hipotetizar, imaginarnos cómo pudo haber sido el hombre de la costa. Y bueno, así como ahora sentimos ese clima tan caluroso, hace cientos de años el clima también estaba así. Ahora, ¿cuál era lo diferente? De que en esos tiempos los valles estaban viendos de árboles, ¿no? Ahora nosotros hemos quitado los valles y hemos metido el cemento, y las casas y los edificios que cada vez más están invadiendo la poca zona agrícola que se tiene todavía en Punchauca. Entonces, imaginémonos, si en esos tiempos el calor era excesivo, obviamente la gente no estaba vestida como nosotros, porque también las actividades eran dedicadas a la pesca y a la agricultura, por lo tanto, no usaban pantalón porque no les iba a permitir. El uso de las túnicas era una indumentaria muy básica. Ahora, y no es que nosotros nos imaginemos, sino que en algunos hallazgos de ciertas huertas se han encontrado túnicas hechas de algodón. Entonces, se presume que eso fuera la indumentaria de estos hombres, ¿no? Hablar con los coches es empezar a imaginarlo cómo pudo haber sido su vida en aquellos pies. Y por eso, con los niños se decide hacer indumentarias al estilo coches, pensando en los productos que hay en la costa, sobre todo en el mar. Es por eso que ustedes, cuando vean los detalles de los niños, han dibujado arañitas, han dibujado peces, han hecho almejas, han colocado algunas serpientes que habitaban aquí en estas zonas de cérdicas también, han colocado líneas que figuraban las líneas que vendrían a ser las zonas del mar o del río Chillón. O sea, todo lo concerniente a la costa. Quien habla estuvo a cargo de ese taller. Y lo que hemos hecho es ir pensando cómo pudo haber sido la indumentaria coche. Y dentro de unos minutos ustedes van a tener un material que les va a ayudar más a recrear cómo fue la indumentaria del hombre que vivió en estas zonas. Ahora, es importante, padres, familia y niños, que nosotros aprendamos y tratemos de agarrarnos de algo nuestro. Lo nuestro es lo que está aquí, lo que hay en la zona. Tenemos las huacas, tenemos también los templos, tenemos las casas haciendas, pero tenemos algo más valioso todavía. Y es el trabajo, el nuestro. Desde que hemos llegado aquí hemos transformado. Aquellos vecinos que vivieron en la zona saben cómo ha cambiado todo. Y eso es gracias al trabajo del hombre. Por eso esa apropiación y ese sentido de pertenencia nos va a contar un poco Edgar Quispe, que de casualidad tiene mi apellido, pero no es mi primo. Edgar, adelante. Aplausos para él. Adelante, la voz es de frente. Adelante. Adelante. Está admirando los trabajos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a nuestra amiga Airet. Y segundo, felicitar a ustedes por apoyar esta iniciativa de sus niños. Pues, precisamente, vayan teniendo este sentido de pertenencia a la comunidad donde viven. Muchos de nosotros somos provincianos, son nuestros padres, son nuestros abuelos. Hemos venido de diferentes puntos del país. Pero nuestros hijos, nuestros nietos, han nacido aquí en Lima. Muchos quizás aquí en Comas. Otros aquí dentro de los distritos de Lima Norte. Entonces, son estos niños, los jóvenes, pues, que tienen que sentir ese sentido de pertenencia, esa identidad con el lugar donde han vivido. Si nosotros que vivimos de fuera, ya no sentimos parte de la comunidad donde vivimos, pues, nuestros hijos que han nacido aquí, pues, deberían estar mejor motivados. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo Airet en relación a promover estas actividades, ¿no?, de desarrollar diferentes tareas con motivos prehispánicos, relacionados mucho al señorío de Coyique, pues, me parece muy importante. No sé si Airet ya les comentó, también yo fui parte de los inicios, ¿no?, del colectivo de Coyique, pero por situación de superación personal, digamos, y por otras oportunidades, pues, tuve que alejarme un poco, pero, sin embargo, a pesar de esto, siempre estamos conectados con Airet, siempre conversamos de las actividades que ella desarrolla, yo siempre estoy al tanto de lo que ella pone en el Internet, en el Facebook, ¿no?, siempre. Ahora es una gran herramienta en la cual inmediatamente uno se entera de lo que están haciendo y, al menos, yo estoy siguiendo, digamos, a la distancia todo lo que desarrolla ella con el Ministerio de Cultura, con la Municipalidad de Lima, aquí con las escuelas de Comas. Entonces, me parece importantísimo que los propios padres de familia, los chicos y los docentes, en este caso, pues, estén trabajando este tema de la identidad local, ¿no? Mi experiencia, básicamente, ha sido, digamos, hacer un trabajo de investigación, porque yo soy historiador, soy profesor también, y tuve que irme a México para estudiar una maestría y ahora vivo en México con mi esposa también es mexicana, pero siempre me doy un salto aquí a Perú, yo vivo aquí en Caraballo, soy vecino de aquí. Entonces, escribí un libro sobre Caraballo como génesis de Lima Norte, como el origen que dio a todo Lima Norte. Y gracias a este trabajo, pues, se ha ido conociendo un poco lo que es Lima Norte en general, ¿no? Antes de... Yo siempre digo a mis amigos que viven en otros distritos, ¿no? Les digo, antes de hablar de San Martín, antes de hablar de Puente Piedra o de Ancón, pues, tienen que hablar primero de Caraballo, ¿no? Porque Caraballo es la génesis, es el... digamos, es la madre de donde nacieron todos los otros distritos. Y pues, con AIDE siempre hemos estado recorriendo, ¿no? Los diferentes sitios arqueológicos, hemos salido muchas veces con los propios chicos a hacer las visitas guiadas, como ella siempre estará promoviendo. Y yo creo que es importantísimo, ¿no? Esto de ir conociendo nuestro alrededor. Y, por otro lado, en México también, de alguna manera, se sigue trabajando lo que ustedes hacen aquí. La profesora AIDE tuvo la oportunidad de viajar a España, con ocasión precisamente también de esto de la promoción del patrimonio local. Y en España conoció a unos chicos de un pueblo que se llama Sinzunzan, que es uno de los pueblos también muy antiguos allá. Y da la casualidad que yo estoy viviendo casi cerca a esta zona. Y cuando ella me hablaba del lugar de Sinzunzan, ¿no? Que los chicos también trabajaban así, talleres de artesanía, de música, de danza, de color, comida. Y me di con la sorpresa, pues, que sí, también, este pueblo tiene mucho, mucho de historia, de tradición. Y, pues, Coyique, ¿no? El señorío Coyique, también tiene su propia historia. Y da gusto que los propios chicos pues se están identificando con eso. Bueno, solamente esto, felicitarlos a ustedes. Muchas gracias, AIDE, por invitarme, bueno, simplemente por visitarlos a ustedes. Muchas gracias. Bueno, queremos escuchar a los niños y ya luego yo también les voy a dar algunas indicaciones en relación a la concentración de los talleres, porque ya en un momento lo decía Sonia, nuestros talleres son todo el año. Nosotros tenemos tres tipos de trabajo. Uno es con la comunidad. Las visitas de estudio o las salidas de investigación porque son de dos tipos. Visitas de estudio con escuelas y las salidas de investigación que comentaba Edgar, donde vamos adultos investigadores a recorrer y buscar nuevos espacios. El trabajo con los docentes, porque es la capacitación, es que ellos también vayan introduciendo estos temas en su escuela. Y el trabajo con los niños. Es por eso que el tema de talleres lo hemos querido hacer este año. Ahora, hay otras actividades que nos vamos a ir planteando después. Queremos escuchar a los niños y para ello, algunos profesores del taller me cuentan que habían coordinado con algunos niños para que participen. Obviamente, esos niños que van a participar tienen un premio especial. ¿No, José? A ver, José, cuéntanos quiénes son los chicos que van a compartir su experiencia. ¿Entendos, chicos? Bueno, en realidad, durante mi taller, todos, todos han sido unos niños muy colaborativos. Han, se han metido en el tema, les ha gustado el dibujar, les ha interesado involucrar lo que les gusta de sus historietas con la cultura hoy. Nos gustaría que todos los niños hablen, pero por cuestiones de tiempo, le he pedido a Ashley que dé su comentario en cuanto al taller de dibujo y historieta que estaba a cargo. Ashley, por favor. Muy buenas tardes con niños y con los familiares que se encuentran aquí en el trabajo de historieta con el profesor José. Me gustó mucho estar dibujando, creando, pensando con las personas que hablaban, sus emociones y me gustó todo eso porque pude crear mi propio cuento con mi dibujo favorito de la televisión y pude imaginar empezar a hacer todas esas cosas. Gracias.